Aún cuando valoró la transparencia con la cual se llevó adelante el proceso, el vicepresidente comunal de la democracia cristiana, Mauricio Mas, lamentó que en San Felipe se hayan presentado irregularidades durante las elecciones primarias, en las cuales se definió el candidato a la presidencia del partido. Lo anterior, porque si bien a nivel nacional no se presentaron denuncias acerca de cohecho, lo cierto es que en San Felipe sí se registraron anomalías correspondientes a la compra de votos por los cuales se pagaba la suma de 2.500 pesos. El dirigente político manifestó la necesidad de que se ponga fin a este tipo de situaciones, con la finalidad de garantizar procesos verdaderamente claros y sin que exista un manto de duda. De una vez por todas debemos terminar con ese rumor y la única forma de determinarlo es determinando si son efectivos o no esas acusaciones, porque en tal momento son solamente acusaciones. Si esta vez hay algunos antecedentes que nos llevan a pensar que efectivamente podría haberse producido esta situación. Mauricio Más señaló que esta no es la primera vez en que se presentan situaciones de este tipo en una elección primaria en San Felipe. No obstante, en esta ocasión fue más evidente y por lo mismo se dejó constancia en las actas de la elección primaria. Añadió que los casos de presunto cohecho serían propios de esta comuna, ya que todo hace parecer que en ninguna otra del país se presentaron problemas de este tipo. Y entiendo que es una situación puntual que se produce solamente acá en la zona, no es una situación que se haya dado, por eso te digo que yo, a pesar de haber estado apoyando a Jimena Rincón, felicito al candidato ganador, pero es una situación que nosotros debemos mejorar acá en la zona. Fuera de estas dificultades, Mauricio Más señaló que en San Felipe votaron cerca de 400 personas, destacando entre ellas las independientes que se interesaron por participar de un proceso eleccionario interno de la democracia cristiana.